Claro que sí. Bueno, Univida ha hecho el lanzamiento a nivel nacional el 1 de diciembre. Acá en Santa Cruz ya se comenzó la comercialización del SOA 2023, pero tenemos que avisar a la población que el SOA 2022 sigue vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. Y la comercialización que ha comenzado del SOA 2023 es para que entre en vigencia a partir del 1 de enero de la siguiente gestión hasta el 31 de diciembre, un año entero. Pensando en eso, Univida ha mantenido los precios. Tenemos un tema de la reactivación económica, hemos salido después del 2020 de una pandemia, estamos saliendo de un paro cívico de 36 días. Entonces, pensando en todo eso, Univida ha mantenido los precios a que actualmente se tienen. ¿Cuáles son? ¿Hay algún incentivo para las personas que compren antes de tiempo? Evidentemente. Bueno, los precios pueden encontrarlos en la página de Univida, www.univida.bo, tanto para particulares como públicos, porque tenemos diferentes tipos de uso de vehículos. Y Univida ha pensado también en este incentivo. Es así que tenemos más de 100 premios que serán sorteados. Entre ellos vamos a ver que el primer premio es un minibus, 6 motocicletas, estamos hablando de 29 televisores de 25 pulgadas, 50 tablets y 21 celulares de última tecnología, que serán sorteados entre toda la gente que compre hasta el 31 de diciembre. Pero aquí hay un dato muy importante para tomar en cuenta. Si, por ejemplo, hoy usted hace la compra de su SOAT, que es 8 de diciembre, hasta fin de mes vemos que tenemos 24 días, incluyendo el día de hoy. Es así que usted tendrá 24 números para que entre en esa ánfora y tenga más probabilidad de sacarse uno de los premios. Si usted compra el 20, va a tener solamente 12 números, incluyendo el día 20, hasta fin de mes hasta el 31. Y si compra el último día, el 31, tendrá una sola posibilidad, un solo número. Es por eso que si uno hace la compra anticipada, tendrá más probabilidad de sacar cualquiera de estos premios, que son más de 100 premios. ¿Cuál es la plataforma de vendida para que se pueda contratar? Bueno, en todo Bolivia tenemos más de 100 canales de venta. Entre los tradicionales tenemos todas las entidades financieras, está Farmacor, Pago Express, Tigo Money. Pero también queremos darle mucho énfasis en lo que son las redes sociales. Uno puede ingresar directamente a Facebook, Instagram y contactarse con Univida y les van a explicar cómo hacer la compra. También puede hacer, aquellas personas que tengan una cuenta en el Banco Unión, van a poder hacer a través de su plataforma. Pero Univida ha instalado una nueva plataforma en www.univida.bo. Una plataforma, una aplicación donde uno puede hacer la compra de esa manera. Tenemos una línea exclusiva de WhatsApp para que un robot inteligente pueda también ayudar a hacer la compra, que es el 772-1005 y automáticamente le va a llegar a su correo, tanto la factura como el comprobante y una colilla donde está un QR, eso es muy importante, que ya no existe la roseta digital. Perdón, no existe la roseta física para pegar en un parabrisas. La roseta es digital, por lo tanto esa roseta va a tener guardada en el celular con todos los datos del P. ¿Podemos reiterar los precios para vehículos de 4 y 2 ruedas, por favor? Claro que sí, tenemos diferentes precios. Vamos a enumerar, por ejemplo, una motocicleta está en 200 bolivianos, la vagoneta y el automóvil en 90 bolivianos, un jeep está en 110 bolivianos, una camioneta en 140 bolivianos, y así sucesivamente de acuerdo al tipo de vehículo que tenga, ya sea privado, ya sea público, tiene una diferenciación de precios, los cuales pueden ser visitados en la página www.univida.bo. Gracias.